Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas les presenta saludos moteros Dos al pecho y uno arriba Con la producción general de Álvaro Angarita Karen en el switcher de misión Armando en las cámaras de estudio José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas les presenta saludos moteros Empezamos Hay felicidad en el movimiento Dignidad Ciudadana Que lidera una señora, una abogada Y nuestro amigo, el líder obendedor ciudadano Don Ramiro Vázquez Quienes interpusieron esta acción ante la Procuraduría Y el procurador judicial demandó a su vez ante un juez Y el juez concedió que se decretara la suspensión provisional del cobro de valorización ¿Qué dice la información y cuál es la felicidad que tienen los del movimiento Dignidad Ciudadana? La directora del movimiento Dignidad Ciudadana insistió en su llamado a los contribuyentes para que no paguen Aquí hay vicios de ilegalidad en publicidad, en derecho de defensa, en el debido proceso, en la junta de representantes, en la liquidación, en las facultades que tiene el alcalde, en todas las que usted mire Al menos 270 demandas fueron interpuestas para tumbar el recaudo Pero estamos completamente seguros que la demanda del doctor Gustavo Villamizar Mota, que fue quien le interpuso a través de la Procuraduría, está muy bien fundamentada Y las que siguen también, de manera que tengan confianza A su turno, los concejales de la ciudad se pronunciaron sobre el tema El Consejo ha hecho ya tres debates de control político en torno al tema de valorización Un cabildo, donde la gente misma participó, donde más de 80 personas se inscribieron y diferentes personas participaron Ahora, el tema de la valorización ya está en otras instancias Y a nosotros como Consejo nos toca esperar qué decisiones se toman en esas instancias para saber cómo se acata y de qué manera se afronta El Tribunal Administrativo de Santander tendrá 20 días para dar la decisión definitiva frente a la valorización Esa es la información a esta hora de la tarde Entonces, el cobro de valorización al fin, ¿qué? ¿Es legal? ¿Es ilegal? No, no han dicho nada Lo de todas maneras, los que no hayan pagado, que no se preocupen, según lo que dice el fallo judicial Porque se puede caer la valorización de manera definitiva porque no se hizo la verdadera socialización En fin, todo lo que dijo la señora veedora Felicitaciones a mi amigo Ramiro Vázquez A señor Álvaro Domínguez y a todas las personas que han estado aquí Y en todos los medios de comunicación hablándonos del tema de la valorización Y de que también, felicidad porque un juez ordenó que se suspenda la obra, el proceso de obra y licitación Del intercambiador Mersón de los Búcaros Porque iban a matar a un arboricidio Iban a sacrificar una cantidad, más de 150 árboles de ese pulmón que tiene la ciudad que se llama Normal Superior de Bucaramanga ¿Cuáles son los que apoyan? ¿Quiénes o dónde usted debe ir a comprar una camioneta? ¿O a vender una camioneta de última gama? Pero que sea último modelo, ojalá Y que esté en perfectas condiciones No se reciben carros pichos ni nada Así es de que usted tampoco ni vaya a vender Porque tampoco usted va a ir a comprar un carro de mala calidad En Audiocards Y en Espuma Santander donde le venden el colchón con el que usted previene el cáncer que se da como siempre Aquí está Con 12 años de confianza de nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21, calle 50 a esquina Compra y vende solo camionetas de marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Los dispositivos electrónicos con los que interactuamos a diario Sin darnos cuenta Alteran nuestro campo energético Manifestándose por medio de enfermedades en nuestro cuerpo Entre ellas, el cáncer Debido a esta necesidad Espuma Santander presenta su nuevo colchón antiestrés Sueño espacial Que con su tecnología magnética Por medio de iones negativos Equilibra la energía del cuerpo Activando el perfecto funcionamiento Y brindándole un sueño profundo Espuma Santander Y la relajación que usted se merece En Audiocars No solo vendemos rines de lujo para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo particular y público Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale llantas nuevas a su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Con la carrera 24 Al lado del boulevard Santander Mejor dicho Casi que al lado de la plaza de mercado Está Audiocars Para que los taxistas vayan y coticen las llantas de su carro Coticen en todas partes Y luego vayan allá a Audiocars Además Helio Cada vez que usted compra un par de rines Le regala la pintura de la mordaza Y la pintura de la campana Es un plus adicional Que normalmente a usted por pintarle eso Por bajarle la llanta Y pintarle le cobran 40 mil pesos Allá le regalan La pintada de las cuatro campanas Y las cuatro mordazas Solamente con el hecho de que usted compre los cuatro rines Así de que aprovechen Audiocars ¿Qué es lo que dice El señor procurador judicial Que le hizo ese favor enorme A los bumangueses De suspender el cobro de valorización ¿Qué va a pasar con la gente Que ya pagó el 15% de descuento En el comienzo de año Y que no le han devuelto la plata ¿Qué pasó con los que ya pagaron el 50% Y que ¿Quién sabe si le devuelvan la plata? Uno de los aspectos que contempla El estatuto de valorización Es la conformación de la junta de copropietarios A través de elecciones Allí la procuraduría halló irregularidades en el proceso Posteriormente encontramos que el estatuto de valorización Había establecido que Se debía conformar una comisión escrutadora Que era la encargada de determinar Quienes fueron los ciudadanos y propietarios Que resultaron elegidos Para esa junta de propietarios Esa comisión escrutadora Nunca se conformó por la administración municipal Y el estatuto decía que Dice que debe estar conformada por el alcalde De su delegado El señor personero Su delegado Y el jefe de valorización Como no hubo esa conformación de la junta Se hicieron unas actas de escrutinio En cada una de las cuatro mesas Pero ni siquiera la firmaron Las personas que deberían firmarla Porque no hubo una delegación Del señor alcalde Nombró a cuatro personas Como jurados de votación Para actuar de ocho de la mañana A cuatro de la tarde Y la comisión escrutadora Realmente empieza Justamente su labor es Después de las cuatro de la tarde Gustavo Villamizar Es el procurador judicial Número 60 Que fue delegado El pasado mes de abril Para iniciar la visita Dice que también Se encontraron irregularidades En la convocatoria Y publicidad Nosotros encontramos Que había que hacer Dos publicaciones En dos diarios En dos días diferentes Y no se hicieron Sino dos publicaciones En el diario Vanguardia Liberal Asegura que esto Lesiona la participación Ciudadana Fueron los argumentos De la demanda Que instauró El 27 de junio De este año Y por la cual El juzgado segundo Administrativo oral Resolvió la suspensión Provisional del cobro De la valorización Ya vemos que Realmente se demoró Dos meses La rama judicial En tomar Una medida cautelar Las medidas cautelares Precisamente Son medidas de urgencia El juez Lo que hace Es confrontar Los actos Que establecen Los procedimientos Y las normas Y revisa Que fue lo que Realmente se hizo En su sabiduría Pues la rama judicial Establece Si lo que le plantea La procuraduría Estaba bien O estaba mal Tal vez Pues Pudo percibir Que había realmente Unas graves deficiencias Dentro del proceso El funcionario público Anotó que La decisión del juez De ordenar La suspensión Del cobro No quiere decir Que la valorización Se haya caído Bueno La valorización No se ha caído Pero se puede caer Pero a ese señor Procurador Hay que felicitarlo Porque es un funcionario Que de verdad Se puso al lado De la comunidad Cumpliendo su función No pagando favores políticos No amoneándole a nadie Sino siendo Un verdadero funcionario Que en lo disciplinario Atiende A la comunidad Para sancionar A los funcionarios públicos Porque la procuraduría Está en moda También de sancionar A quienes sean Estén comprometidos Inclusive A los concejales En ese cobro irregular Y ese proceso De cobro de valorización Porque si se cayó O si se cae Perdón Y se suspendió Es porque hay irregularidades Y si hay irregularidades Deben desde concejales Hasta funcionarios Que formularon el proyecto Incluyendo Al exalcalde de Bucaramanga Y el actor alcalde En Villa Hércules Usted puede armar su fiesta Puede también ir de descanso Puede celebrar la reunión social Los 15 años de su hijo O de su hija El cumpleaños de su esposa El bautizo La primera comunión Cualquier reunión empresarial Cualquier cosa de esas Allá en Villa Hércules En Piedecuesta Cerca del barrio Barro Blanco Entonces usted ahí Va a apuntar los teléfonos Para que llame Y también en Armopar Donde pueden comprar Los cerrajes Las protecciones Y también Los maleteros Y portamaletas Para la moto De alto cilindro Cerca del barrio Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad Para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol playa Abierto de lunes a domingo Informes 318-691-2641 312-521-6373 Para mayor información Puedes ingresar a nuestra página de internet www.sdrecreacionalvillahercules.com Armopar Tiene la protección y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armopar Para motos de alto y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas y en aluminio Barras de protección de carenaje Armopar Herrajes para todas las marcas de moto Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Mire lo que ocurrió en San Gil En San Gil la policía capturó a un abuelo 71 años Un viejo cacleco que ya debería estar descansando, disfrutando a sus nietos Como una persona honorable, como un viejo macanudo elegante Pero no, al desgraciado le dio por grabar videos con niñas menores de edad Menores de edad Obligándolas a tener sexo Les pagaba ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo se produjo la captura? John López desde San Gil Una persona de 71 años habría ingresado a una residencia A una casa que se ubica en el sector de la carrera octava con calle décima La menor de edad de 16 años Y situación ante la cual la patrulla reacciona en forma inmediata para ubicar este lugar Al llegar allí recepciona la información por parte de la menor Quien manifiesta que momentos antes había sido víctima de algunas maniobras de tocamiento abusivas Por parte de esta persona de 71 años de edad La joven aseguró que solo se encontraba en el sitio con el fin de mirar y hacer aseo al inmueble Que aún no había tomado en arriendo Y añadió que el hombre la amenazó de lastimarla si no accedía a hacer lo que él le pedía Cuando estaba mirando la casa Y lo vi desnudo completamente Y yo le dije, señora, ¿a usted qué le está pasando? Sí, el mío que me quitara la ropa Entonces yo le dije, no, no me la va a quitar Y yo aquí me apretó duro el brazo Y como es el brazo enfermo que me quemé Entonces llegó y me lo apretó durísimo Yo le digo, no señor, pasito que me está lastimando Digo, pues a mí no me importa nada Igualmente quítese la ropa si no le pego Yo le digo, no, no me la voy a quitar Yo sé, no le va a dar gusto, señor Entonces me dijo, si no le quita la ropa le va a pegar Yo le digo, bueno, está bien, yo me la quito Entonces llegó y me tocó un seno, me tocó la vagina y me tocó la cola Los familiares de la víctima solicitan a las autoridades hacer justicia Ya que al parecer no es la primera vez que este sujeto es sorprendido en estos actos Y toca hacer justicia o si no, ¿qué vamos a hacer? Entonces con un... Hoy lo sueltan, vaya de aquí a mañana o por la tarde hace otro hecho Y queda tranquilo Entonces la ley tiene que poner en mien de esa vaina Bueno, eso es lo que ocurre allá en San Gil Lo que ocurrió, mejor dicho, con los violadores Increíble, pero ese señor como que ya había hecho varias veces lo mismo Y por eso se le hizo fácil aprovechar, querer aprovechar esa oportunidad que tenía ahí Saludos para mi amigo Feliz Domingo Rueda Un amigo de la seguridad, un amigo de la gente buena Resulta que en el barrio de él, unos choros Le cogieron la moto a cuchillo, las llantas a piedra Le partieron el tanque, le partieron la farola, le partieron las pastas Y ya sabe quiénes son Pero la justicia se encarga de todo, no la justicia es muy mala La justicia divina y de pronto por ahí una justicia que le están buscando Esos señoritos que hicieron eso, se las dieron de malos Y parece que le van a resultar más malos los otros muchachos En carbón y leña, usted puede disfrutar de la verdadera comida típica santandereana Y también asados al carbón, carnes al carbón deliciosas En la punta de Anca, las chatas, el lomito fino, la pechuga El lomito de cerdo, wow, que delicia Además, en carbón y leña, usted encuentra todas las comidas rápidas En Cañaveral, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis y en carbón y leña En el Cañaveral, por supuesto, en la carrera 27 En Braacho Autos, donde usted debe comprar los taxis Si no tiene toda la plata, pregunte cómo le pueden financiar Y en el mercado campesino de Girón, en donde usted debe comprar Comparar los precios de las frutas y verduras que venden en la plaza de mercado O en las plazas de por ahí, o en cualquier otro supermercado Vaya y compare allá, el mercado campesino Girón Junto a la batea, al final de la avenida Los Canellas Y verá que todo es más barato De lunes a viernes al mediodía En carbón y leña, Parque Turbay Almuerzos ejecutivos y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo y de res a la llanera Mute, cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde en adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y leña, Parque Turbay Carbón y leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis Y ahora, carbón y leña, en Cañaderal Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios, 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos, en este año Quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos O le permutamos un vehículo nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina La esquina de los taxis en Bucaramanga 4 Plus, todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas, lavaderos, deslizadores Avenida La Rosita 1815 En Girón, cuando vaya a comprar frutas y verduras frescas Vaya directamente al mercado campesino Girón Al lado del Puente La Patea, en Girón Compre frutas y verduras frescas Recién llegadas del campo Más baratas que en la plaza Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea, en Girón Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Muy bien, por Álvaro Angarita que es atrucha Y tan trucha que le gusta comer todo lo que hay en Carbonileña Pero que tenga, ¿cómo es? Tocineta extra Así como la deliciosa pizza especial de Tocineta Que venden en Megapizza Ahí diagonal o diagonal no Frente a la entrada principal del recrear del Mutis Y además la nueva pizza de Megapizza La pizza campesina, que delicia Trae maduritos, platanitos Maíz, carne mechada, pollo mechado Una delicia Además está la Megapizza de 32 porciones Para que usted coma lo mejor en Megapizza Seguimos Mire, ¿qué fue lo que le pasó a esta niña? Anoche pasamos la nota Pero es que la gente quedó de mandarme el video Y estoy esperando el video O las fotos de los tipos o del tipo De la camioneta gris plateado Que echando reversa frente a una licolera Donde estaban jartando, como dicen los ñeritos Allá atropelló a una niña estudiante La lesionó dos meses de incapacidad Le dio medicina legal Así quedaría además la niña A medicina legal de Bucaramanga Fue remitida esta joven de 15 años Quien asegura que el conductor de una camioneta como esta La arrolló cuando iba en reversa Y luego de salir de una licolera Donde presuntamente había ingerido bebidas embriagantes Cuando me di cuenta Me dio el choque por atrás, por la espalda Con la parte trasera de ellos Y ellos me alcanzaron a tomar A subir la llanta ahí a las piernas Cuando ellos escucharon mis gritos El dolor fue tremendo Cuando escucharon mis gritos Ellos salieron corriendo La adolescente sufrió delicadas lesiones en sus piernas Pero la denuncia de la familia Hace un énfasis en que luego de que le pasara la llanta por encima El conductor oyó sin importar el daño que pudo haber causado a la menor Si ellos estaban tomados Porque de hace rato lo habían visto ahí Estaban escuchando música Estaban tomados ahí Se hagan responsables del caso Igual que no se queden en impunidad Por mí, que se enfrenten a mí Y me digan Si yo lo hice y ya Igual no pueden decir que no lo hizo Porque si lo vimos A la joven le harán un mes de incapacidad Mientras la familia espera que aparezca el irresponsable conductor Que en presunto estado de licoramiento Le causó las lesiones Increíble, pero uno no puede ser tan cobarde De huir de la escena donde causó accidente O donde causó el daño a otra persona Está causándole un daño al ser humano Y como dice el dicho popular Dios no castiga ni con palo ni con rejo Sino en el mismo pellejo O sea, pueda que a él le pase algo en su camioneta O pueda que a la mamita de él O a la hermana O a la tía O a la mujer O a un hijo de él Le atropellen también a otra niña Y a otro borracho Y no la deje así como a esta niña Si la deje en peores condiciones Por eso la justicia divina se demora Pero llega, eso es cierto Saludo para Karen Ras Una actriz de televisión Y actriz de teatro Que vive en el barrio Molinos Bajos Junto con su papá Nos está sintonizando También para Joyce Blanco Quien me declara muchas bendiciones Amén En Barranca Bermeja Alicede Escobar Rodelo Y a su mamita y su papá Que están sintonizándonos A Claudia Pinzón Quien envía muchas bendiciones A Laura Jimena Arias Que le encantan los programas Y las moticos que tengo aquí Dios le bendiga, claro que sí Para Carlos Castro En Colón, Estado Táchira, Venezuela Marce Delgado Suezcún Que también nos sintoniza a esta hora Y la abogada Alba Sayonara Gómez Mateos Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas ¿Cuáles son las causas De la accidentalidad en motos? Porque es que mire Todos los días Por no nosotros ser previsivos Por no ser previsivos Resulta que nos estamos accidentando A veces abusamos de la velocidad No preveemos que otro desgraciado Como la vieja de Provenza Que les mostré antes noche Se va a comer un spare Va a acelerar Y le va a importar cinco Quien vaya en la vía A veces nosotros también Corremos desesperadamente Como loca en chacleta Así como le pasó al muchacho Que tiene trauma clanoencefálico severo Y lo más probable es que baila Y es mejor porque Trauma clanoencefálico O sea, venía por todas las caldas A tomar la 33 Se le olvidó que era por la 33 Y quiso meterse por la parte de abajo Y cuando quiso enderezar la moto ¡Pam! Se estrelló contra el muro Que se para la vía que va por encima Y la otra que va por debajo Y el tipo ¡Prum! Cayó Y cayó sobre los motociclistas Le partió las piernas A la otra muchacha ¿Por qué es importante Que nosotros Manejemos de manera defensiva Y tengamos en cuenta Mire la cantidad de accidentes Y lo que sucede en esos accidentes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Accidentalidad en motos Las motos, como medio práctico de transporte, aportan soluciones reales frente a las enormes distancias, limitaciones de tiempo y congestiones de tránsito que día a día se vive en las ciudades del país. Las motocicletas son un excelente medio de movilización si se conducen correctamente. Los pequeños descuidos y la falta de responsabilidad pueden ocasionar que este vehículo pase de ser una solución a convertirse en un grave problema de accidentalidad. Es por eso que se implementan diversas campañas preventivas, invitando a reducir los elevados niveles de accidentes en motos. A través de estas campañas se busca informar sobre la importancia de comportamientos adecuados que preserven la integridad y la vida. Es fundamental el estricto cumplimiento de las normas de tránsito, utilizando siempre el casco y el chaleco reflectivo, evitando el exceso de velocidad, el sobrepeso de carga, sobrecupo de pasajeros y revisando periódicamente las condiciones técnico-mecánicas de la moto. Existen otras situaciones que se deben tener en cuenta para prevenir accidentes como son las condiciones climáticas, lluvia, neblina, humo y vientos. Del mismo modo, estar atento al estado de la vía, los peatones, la señalización y la congestión del tráfico. De esta forma se pueden evitar accidentes que limiten las funciones físicas normales o más aún que terminen con la vida. Las cifras de lesiones leves, graves y severas son alarmantes. En el transcurso de mi ejercicio profesional, he vivido muy de cerca la dramática realidad de la accidentalidad en moto. Es que no solo son los muertos que ocasiona, sino la cantidad de discapacitados que genera, afectando el núcleo familiar, su bienestar y su calidad de vida. Los accidentes en motocicleta son cada vez más severos. En todos los accidentes de tránsito del país murieron 5.550 personas. De ellas, 1.843 fueron en accidentes donde el motociclista estuvo involucrado. Vemos cómo de estos accidentes, los atropellos generaron 456 muertos. La caída del ocupante, 152. Los caídos de un precipicio o volcamiento fueron 87 muertos. Y los choques con otro vehículo o un objeto, 1.046 muertos. 1.161 conductores de motocicleta muertos en accidentes de tránsito. Pasajeros murieron 356 y personas atropelladas por una moto fueron 382 peatones. ¿Cómo fue aquel? ¿Qué? ¿En Puerto Asís? No, en Mocoa. Ah, en Mocoa. Sí, señor. ¿Y cómo fue el accidente? Pues no me doy cuenta porque estaba totalmente borracho. ¿Y se montó en la moto y...? Me fui a un estadero y al salir de allá, como que iba dormido en la moto, manejando dormido. Este es el paciente que tuvo una lección arterial en la pelvis y en el cráneo. Y está conectado a todos los monitores de la unidad de clave intensivo. Y ahora viene a estar tratado por una insuficiencia renal para una dialisis. La señora Naranjo tuvo un trauma muy severo. Se encuentra ahora entubada. Ella tuvo inicialmente una mejoría, pero actualmente está en muy malas condiciones. Ella era de parrillera. El paciente que estaba aquí al lado con que ella tuvo el accidente falleció por una falla renal, que fue el paciente que ustedes vieron en la toma anterior. Yo venía de la casa en la moto. Venía entonces un carro por no coger un hueco, por no atropellar dos mujeres. Se me metió a la vida mía y me atropelló. ¿Y qué pasó con el casco en el momento del accidente? En el momento del accidente, lo que salió hablando del casco, quedó por allá encramado en un palo. Veníamos en una red X 115 muy rápido. Entonces, había unos policías en la vía que estaban construyendo y no tenían señalización. Entonces, nosotros nos los arrastramos, o sea, me los arrastré con mi piel. Iba conduciendo una moto Big Whiz. Venía despacio, un taxi de atraveso. El conductor iba tomado. Porque estábamos con un amigo y llegó y me dijo, voy a dar una vuelta. Y entonces yo le dije a él, coja seguro porque no nos caemos y nos hallamos. Hasta ahí me acuerdo. Los pacientes cuando llegan acá realmente llegan muy críticos por el gran trauma que han recibido. Los traumas sufridos por conductores y parrilleros en choques laterales, afectan miembros y órganos del cuerpo localizados en el lado del impacto. Si el golpe se genera por la parte frontal, las lesiones se producen generalmente en el cráneo. Cuando el choque ocurre por la parte de atrás, la lesión es en la columna, especialmente en la región lumbar que puede terminar en una paraplegia. Los niños parrilleros sufren lesiones graves cuando el pie queda atrapado con los radios de la rueda y la cadena de la moto. Esto ocasiona la destrucción del talón y los dedos, causando la mayoría de las veces amputación del pie. Se presentan accidentes con quemaduras de tercer grado en niños que viajan sobre el tanque de la gasolina con un alto porcentaje de mortalidad. Si el motociclista se accidenta conduciendo a una velocidad normal, usando el casco, chaleco y vestuario adecuado, se presentan lesiones leves como esguince de cuello, de pie o rodilla, o fisuras en los huesos de los miembros inferiores y superiores. Sin embargo, el conductor que ha ingerido alcohol y maneja violando las normas de tránsito, puede sufrir lesiones graves o severas como fracturas abiertas de los miembros superiores e inferiores, trauma cráneo encefálico leve, moderado o grave, fracturas abiertas que concluyen por lo regular en amputación de cualquiera de los miembros, presentando ocasionalmente osteomelitis. Se puede presentar traumatismo de tórax cerrado con fracturas costales y hemoneumotórax, que puede ocasionar la muerte. Trauma cerrado abdominal con lesiones viscerales, que se pueden complicar y llevar a la muerte por anemia aguda o por infección. Traumas de pelvis, que ocasiona fracturas y lesiones vasculares, produciendo hematomas retroperitoneales que pueden ocasionar el fallecimiento. También lesiones renales y vesicales que complican la eliminación de orina o causan la extirpación del riñón. El trauma cráneo encefálico severo puede ocasionar la muerte en el lugar del accidente o en su defecto una discapacidad permanente en una silla de ruedas. Todo este conjunto es el politrauma, en el cual están comprometidos varios sistemas que por lo regular llevan a la muerte del conductor. Las lesiones que se generaron son sobre todo de tipo politraumático o de trauma cráneo encefálico. Vemos como fueron 772 personas que sufrieron politraumas y trauma cráneo encefálico o de cuello fueron 879. Estas son cifras realmente impresionantes, impactantes y necesitamos cambiar de comportamiento y hacer de la moto un vehículo seguro. Así sea un vehículo versátil, ágil y económico, también necesitamos que sea seguro para poderlo posicionar y poderlo utilizar de una manera adecuada. Estoy arrepentido de haber cometido ese error. Que por favor cuando vayan a tomar no lo manejen, ninguna clase de vehículos. Es un peligro para uno, para que no se encuentre en el estado que ahora me encuentro mal. El casco bien amarrado, bien ajustado, para que cuando de pronto hay un accidente no les vaya a pasar lo que me pasó a mí. Quiero recordar que todo su cuerpo esté expuesto a los impactos. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque ya vieron las consecuencias de todos los accidentes que ocurren. Uno es porque un carro puede sacar el kit y un hueco como sucede en Bucaramanga porque este alcalde tiene abandonada la ciudad. Los huecos en la ciudad son terribles. Nos quitan 1.800 pesos por cada galón de gasolina que tanqueemos. Una moto se consume en promedio un galón de gasolina a la semana. Un carro consume 10 galones de gasolina a la semana. Entonces, por cada galón, 1.800 pesos, haga la cuenta, 350 mil carros más 250 mil motos. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso a la semana? Multiplíquelo por 30 días, multiplíquelo por la plata que recibe la que al día del año. Y solamente un contrato que dan por 100 mil millones de pesos únicamente cuando recogen más de 2 mil millones de pesos. Increíble, ¿no? Por 100 millones de pesos, perdón, un contrato para arreglar las calles. Y la plata que recibe por 5, 10 mil millones de pesos. Muchísima plata. ¿Qué hacen esa plata? ¿Por qué las calles están llenas de huecos? ¿Por qué cuando uno le saca el quite a un hueco de esos, si no se le daña la moto, si queda el hueco, o le pegan a uno, o uno le pega a alguien, o se accidenta, algo pasa? Esa es responsabilidad de nuestros alcaldes, de nuestros mandatarios. Bucaramanga está totalmente destruida la malla vial. Y solamente tapando huequitos cuando hay que cambiar el pavimento totalmente. Y toda la plata, ¿dónde está? Quiero decir algo a propósito de las cosas de aquí. Mire, este programa se hace gracias al patrocinio de los clientes que ustedes van a ver ahora. Hay un señor que tiene un programa de televisión que es un esperpento, que es mal hablado, que es grosero y todo. Es peor que yo. Porque además tiene su manerita con las niñas. Es viejo ya. Se dedicó a escribir libros y a promocionarlos en su programa. Y hablando peste de José Velázquez, mire, si tiene envidia, yo le recomiendo, señor Barrigón, Buchón y Calvo, que por favor haga un programa de televisión como el que hago yo. Que lo respalde los mismos clientes, ojalá, y que reciba la bendición de Dios. Yo lo único que le digo es eso. Pero deje de estar hablando paja de mí. O es que le parezco bonito para lo que sea, viejo. Yo soy varón y me le mido a lo que sea. Si es que no le caigo bien, pues dígamelo de frente y yo como varón me le paro a ver qué es lo que pasa. Veamos quiénes nos apoyan. Vea, la gobernación de Santander a través de producciones S&M. y también carmonileña. Con una inversión de 39.900 millones de pesos, el gobierno departamental y nacional le brindan bienestar y garantizan desayunos y almuerzos a 131.813 niños y niñas de los estratos más vulnerables de Santander. PAE, Programa de Alimentación Escolar, presente en los 82 municipios no certificados del departamento. ¡Gracias, gobernador! Gobernación de Santander. Gobierno de la gente. Amigo taxista, amigo conductor. ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? ¡Venga, CNT! ¡Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte! CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compren dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576. 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. En impacto el defensor de los motociclistas. ¿Cómo fue liberado en el norte de Santander un geólogo que había sido secuestrado en el departamento del Cesar por la guerrilla del ELN? Lo trasladaron por la zona del Catatumbo, al parecer hacia la zona de Tibú y la Gabarra. ¿Cómo se produjo la liberación? Esta es la fotografía del geólogo Andrés Felipe Valle Valencia. Liberado en las últimas horas por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El profesional fue entregado a una comisión humanitaria en Norte de Santander. Cabe recordar que el ELN lo secuestró en el Cesar. El 29 de junio en el sector de las veredas La Luna 1 y Pitalito en estribaciones de la serranía del Perijá. En esa oportunidad fueron secuestrados Andrés Felipe Calle Valencia y el estudiante de último semestre John Faber Mosquera quien fue liberado horas más tarde. Según las primeras informaciones Andrés Felipe Calle Valencia fue entregado a una comisión humanitaria liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. La Defensoría Regional del Magdalena Medio acompañó este proceso. Sí, efectivamente es un geólogo que había sido secuestrado en Curumaní y ya fue liberado. A esta hora el geólogo liberado se encuentra en Aguachica Cesar esperando reencontrarse con sus familiares procedentes de Manizales. Y que gracias a Dios se produjo la liberación de este señor geólogo caldense. Es increíble como estos malditos hijos de la guerra siguen haciendo de las suyas. Increíble. Y es que también increíble porque la justicia no hace un carajo. ¿Recuerdan ustedes o vieron ustedes las noticias nacionales donde un borracho, un señor de 61 años cuando hay dos policías parados en la esquina, saca un cuchillo y se lo clava por la espalda a uno de los policías? Aún los policías, habiéndolo capturado en flagrancia a ese borracho, lo dejaron libre. Eso fue ni bagué. Increíble. Pero eso sucedió y esta es la porquería de justicia que tenemos. Lo peor. Los atracadores que atracaban taxistas en Bogotá que los cogieron. Que le pegaron un tiro a un taxista. Y le robaron el carro, el celular y lo producido al día. Los dejaron libres y a los tipos ya varias veces. O sea, ellos saben que los cogen y se ríen. Poposeados de la risa, pues. Porque saben que en cualquier momento el juez de control de garantía los deja libres y así los hayan cogido en flagrancia. Fuera de eso, los jueces les dan que caza por cárcel. Ah, miserables administradores de justicia que tenemos en este país. Pero también los congresistas son culpables de eso porque hacen unas leyes absurdas. Absurdas. Ellos se favorecen y favorecen a sus compinches, digo yo. A los ratas, a los delincuentes. Increíble. Bueno, vamos con nuestros anunciantes. Audiocars y Mercado Campesino. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Fit4, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para Humber Dagleck. También que nos sintoniza Henry Quiñones Duarte. Que saludo motero. Saludo motero para... ¿Quién más? Aquí está. José Alfonso Fuentes Medina. Bueno, este señor Henry Quiñones Duarte, pobrecito, está enfermo o no sé qué le pasa, pero bueno. Que es disquejuez y árbitro de boxeo profesional, pero... Ay, Dios mío, este señor. Mejor bloqueémoslo porque un sujeto de estos no vale la pena. Si usted leyera, si yo le leyera el mensaje que escribe este señor. Bueno, para José Alonso Fuentes Medina, que también nos está sintonizando, que le gusta el programa. Para Brian Alici Fuentes también, que nos sintoniza a esta hora. A todos los que han pedido que los agregue al grupo de impacto el defensor de los motociclistas, claro que sí. Saludo motero para Osvaldo Osorio. Uy, uno que me tocó expulsar del grupo porque no me gusta la publicidad. Yanlid Darían Flores Pimiento, que nos sintoniza. Mónica Lice Chanagama Antilla. ¿Quién más está? Alberto Antonio. Bueno, muchas... ¿Quién es? Karen Camacho, por supuesto, con su esposo, que está feliz de la vida. Felicitaciones. Y que Dios los siga bendiciendo en esa unión marital que tienen de hecho, ¿no? Porque todavía no lo han formalizado ante Dios, pero lo van a hacer. Lo van a formalizar, sabemos que sí. Porque Dios bendice los matrimonios que une Él en el sagrado vínculo. El amasebamiento nunca es bueno, ¿no? El matrimonio es una bendición de Dios. Seguro que se casan y Dios le va a llenar de más bendiciones. Saludos para Ana Sofía Cárdenas. Para Edwin Alonso. Para Wilfredi Parada. Para Henry Ortiz Picón, Marce Delgado Suescún, que nos están sintonizando. Bueno, el general Oscar Narano, que fuera director general de la Policía Nacional y que ahora fue designado por el presidente Santos como uno de los negociadores en el proceso de paz con las FARC que se realiza en Cuba, estuvo en Bucaramanga hablando precisamente ante los periodistas, analizando la situación del proceso de paz. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo este que fue el máximo dirigente de la Policía Nacional? Ah, perdón, permítame primero presentar también un saludo para la Sofía Cárdenas, para la hermosa Catira Karen Ras que nos está sintonizando, para Toti Navarro en Cúcuta, Miguel Urista en México, Luis Silva en Quito, Ecuador, Ramón Sosa en Barinas, Venezuela, para todos los amigos Wilmen Mercardino, que nos está sintonizando en el Vigía de Estado de Mérida, donde vamos este fin de semana a un encuentro motero que se va a realizar allí en esa ciudad. ¿Estamos listos? Arranquemos con lo que dijo el general Naranjo. Participando en el conversatorio prensa posconflictos, en la decima quinta semana del periodista que se lleva a cabo en Bucaramanga, estuvo el general de la Policía y ministro consejero de posconflicto, Óscar Naranjo, dando a conocer detalles de cómo avanzan los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Lo que se hace en el acuerdo es aproximarse con una visión democrática y de justicia, pero particularmente de responsabilidad del Estado, para superar las condiciones que han facilitado el conflicto. El general afirmó que el positivismo es clave para avanzar en la firma de acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Tengo que decir que sí creo en el proceso y así la historia me condene más adelante, espero que no. Yo me declaro un optimista integral, yo diría sí, categóricamente sí soy optimista. Entre otras cosas porque el optimismo hace parte un poco de la propia naturaleza de cada ser. Asimismo anunció que el ELN, formado hace 55 años en Santander, posiblemente estaría en la mesa de diálogos en La Habana, Cuba. Porque es que hay un mandato constitucional de trabajar y de buscar la paz, esa no es una opción que tenga un gobierno. Y en ese sentido, pues declaro que el propósito, el objetivo es llegar, digamos, también a involucrar el ELN en un proceso. El ministro consejero de posconflicto enfatizó que la pobreza no es argumento que justifique la violencia y el conflicto que hoy en día vive el país ha sido el más largo de la historia. Sin embargo, las esperanzas se mantienen en los diálogos de paz. Saludos para Alberto Antonio, que es fiel televidente de impacto y que dice, antes de la nueve ya estoy sentado esperando el programa, lo mismo que Carlitos Sarmiento. Saludo para mi amigo Carlos Bueno y su esposa, la señora Mariela, que me estuvieron comiendo en carbón y leña. Para Carlitos, su hijo, que es un muchacho muy ejemplar, que hace sentir orgulloso su padre. Bien, Carlitos, lo felicito. También para Juan Else, para Sandra Milena, Slán Chacón, Iván Darío Flores Díaz, Antonio Alirio Chaparro Vega. En fin, muchas personas que nos sintonizan a esta hora. Saludo motero para todos ellos. CNT, es donde deben ir a revisar los carros y las motos. ¿Qué otros promos tenemos? Quienes que no recuerdo nuestros clientes que nos apoyan. Y Audiocars, es donde usted puede ir a cotizar las llantas para su carro, para su camioneta, para su taxi. Cotícelas en otras partes y luego vaya a Audiocar y verá que se queda comprándolos allá. Además, los rines de lujo para su carro se los venden allá. Mira, y en el mercado campesino de Florida Blanca, junto al hospital, usted encuentra las frutas frescas. ¿Por qué? Porque todos los días los camiones arrancan desde la noche anterior para recoger los frutos, las cosechas, la yuca, el plátano, la fruta, todo. Comprársela directamente a los campesinos y se le vende a usted directamente. No hay que haber intermediación, porque cuando hay muchos que compran, revenden, van a Centro Bastos, compran, otro compra a la plaza de mercado, otro compra así y otro vende, a usted le venden los productos más caros porque todos tienen que ganar. El mercado campesino, ganan ellos solos porque le compran directamente, bien pagas las cosechas de campesinos y le venden más barato a usted directamente. En Audiocars no solo vendemos rines de lujo para su carro, también llantas, alarmas, vidrios eléctricos, polarizados y todo para su vehículo particular y público. Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars, lo mejor para su carro. Señor taxista, compare precios y venga a Audiocars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24 número 1417 en San Francisco. Ahora, para comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al mercado campesino junto al Hospital de Florida Blanca. Para Mercar, para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo, frescas y más baratas. Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, ya sabe, ¿no? En Audiocars, en la carrera 24 con Boulevard Santander, si usted compra los rines para su carro, ahí le pintan la mordaza de los frenos y le pintan también la campana. Es un plus adicional que le dan. Grave la situación que se le presenta cuando en Bucaramanga y en cualquier parte del país usted ve mujeres bonitas y usted va manejando su moto, su carro y por mirar a una mujer bella, tenga. Usted se estrella, usted cae en un hueco, usted pasa derecho, lo que sea. Pero también otros factores de distracción que estamos viendo últimamente que causan muchos accidentes es este para ti con celular. Cuando hay gente que va manejando la moto, oye, son tan brutos, son tan burros que van manejando la moto y van, sueltan los cachos de la moto por ponerse a chatear. ¿Qué más importante? ¿Un mensaje o el daño que usted le puede causar a otro o que se puede causar usted o los daños que puede apagar de la moto o del carro? Hay gente que es imprudente, hay viejas que van en la camioneta manejando y así chateando con el volante, con el celular sobre el volante. Tipos también que hacen eso. Por Dios, qué falta de respeto por la vida de ellos y por la vida de los demás. Tipos también que hacen eso. Cuando una persona maneja necesita que todos sus sentidos, capacidades y destrezas estén 100% enfocadas en esta función. Además, es necesario que su vehículo goce de perfectas condiciones mecánicas y que no exista ningún factor que afecte su concentración. Si alguno de estos aspectos falla, es posible que suceda uno de los más de 200.000 accidentes automovilísticos que ocurren cada año en Colombia, trayendo consigo una problemática cargada de crudos dramas emocionales, pérdida de vidas y grandes costos sociales y económicos. Un porcentaje muy importante de estos accidentes tiene sus orígenes en distracciones y pérdida de concentración de los conductores. Del total de accidentes registrados en el 2004, 8.815 ocurrieron por distracción. Esto evidencia la gravedad del problema, que es tal que un descuido al conducir es la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que las personas consiguen mayor experiencia y se sienten más relajadas en su conducción, se tiene la tendencia natural a combinar el tiempo al manejar con otras actividades, que en la mayoría de los casos son una causa clara de accidentes. Cuando yo estoy conduciendo, estoy activando una red de circuitos neuronales que he instalado previamente. Esos circuitos simplemente empiezan a activarse. Cuando viene un estímulo externo, nuestro cerebro, para tratar de procesar esa información, lo que va a hacer es que va a empezar a activar circuitos diferentes y puede llegar a ocasionar que descuide los circuitos que estoy procesando al conducir. Por esta razón, el Fondo de Prevención Vial contrató un estudio con el Centro Nacional de Consultoría para determinar los principales factores de distracción en los conductores y su incidencia en los accidentes de tránsito. Los resultados son alarmantes. Los conductores tanto de servicio público como privado consideran que los cinco aspectos de mayor distracción son Hablar por celular el 53%. La presencia de mujeres llamativas en las días el 32%. Hablar con los pasajeros el 23%. Mirar publicidad el 15%. Y cambiar de emisoras el 19%. De lo anterior, llama la atención que, aunque hablar por celular es una violación a la norma contenida en el Código de Tránsito que acarrea una sanción de 15 salarios mínimos diarios, aún así no existe conciencia entre los conductores de que se está infringiendo la ley con el peligro que ello implica. Conducir y hablar por teléfono al mismo tiempo, así sea utilizando manos libres, está demostrado que es una circunstancia que distrae la atención de la conducción y el riesgo de accidente cuando se usa el celular. Es cuatro veces mayor que si no se utiliza. El manos libres es inalámbrico, ahora el manos libres que no sea inalámbrico, pero esos son distractores, la misma música, eso hace que el conductor se distraiga y pueda producir un accidente. Tras un minuto y medio de hablar por el teléfono, incluso con manos libres, el conductor no percibe el 40%. Escuche, no percibe el 40%, inclusive hablando por manos libres, así que hay que tener muchísimo cuidado, porque los factores de distracción causan accidentes, causan muertes, así que hay que prestar muchísima atención. Usted ya casi recibe la quincena, ¿cierto? Este fin de semana es quincena. Entonces, usted tiene que guardar unos pesitos para su salud, para su bienestar. Hay una muchacha que yo le dije, oiga, ¿y usted tan bonita que es? ¿Yo por qué le estoy viendo la piel así brotada? Ah, es que no sé qué comí, qué me cayó mal. Le dije, no, lo que pasa es que usted, como todos tenemos que hacernos una limpieza intestinal, porque mire, las mujeres tienen muchísimos problemas de colon, muchísimos problemas digestivos, tienen problemas de estreñimiento, la mayoría de las mujeres. ¿Y por qué? Porque es que uno, como dice en el video que va, le voy a mostrar ahora, anda con más de 7 kilos de materia fecal adentro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que toda esa inmundicia que usted guarda ahí le causa más problemas a los de acné, de estreñimiento, falta de sueño, una cantidad de cosas, y porque usted tiene malos hábitos alimenticios. Y no es purgarse, porque esto no purga, esto lo que le hace es una limpieza, le limpia el colo, le limpia el hígado. Entonces, yo le dije a la niña, y ella dijo, José, ¿cómo se llama ese producto? Pues se llama Fibrozen. Apunte los teléfonos que le voy a dar, para que usted haga el pedido, ya vale 50 mil pesos, dos cápsulas de la mañana, dos en la noche, y usted va a tener una mejor vida, de verdad que sí. Apúntelo. Hoy tenemos que la limpieza intestinal es uno de los hábitos que todos debemos tener, ya que muchas personas tienen entre 4 a 13 libras de materia fecal en el colo sin digerir. Este material altamente tóxico genera un ambiente ideal para la reproducción de gérmenes, bacterias, parásitos y hasta el hongo llamado cándida, lo cual se encuentra suprimiendo nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema digestivo, produciendo problemas como inflamaciones, gases y estreñimiento. Además, esto reduce la capacidad de asimilación y de nuestro metabolismo. Es importante saber que la materia fecal que no logramos desechar nos causa enfermedades e infecciones. A este fenómeno se le conoce como autointoxicación, es decir, el mismo cuerpo se encuentra intoxicándose debido a que no ha podido liberar un exceso de toxinas que se encuentran afectando nuestros sistemas. La habilidad que el cuerpo ha perdido para desechar este exceso de toxinas puede deberse a muchas causas, pero en la mayoría de los casos se debe principalmente a los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y altos niveles de estrés. Según expertos, el número de veces que se come durante el día debería ser el mismo número de veces que se defeque. Esto es debido a que solo obtenemos de los alimentos el agua y la energía que cada uno de ellos posee. Por lo tanto, aproximadamente la misma cantidad en masa de alimentos que consumimos debe de ser eliminada. De lo contrario, significa que un acumulo de materia fecal a través del alimento sin digerir está presente en el colon. Según estudios, afirman que actualmente el problema de materia fecal en el colon está afectando a más del 50% de la población y puede ser más notorio en las personas con problemas de obesidad y mala alimentación. Entre las principales causas de este problema tenemos el consumo de alimentos refinados, tales como el arroz blanco y pan dulce, harinas blancas, pastas, exceso de azúcar, el poco consumo de agua la cual sirve para lavar y eliminar el exceso de toxinas a través de la orina, heces, sudor y exhalación. También tenemos el consumo de antibióticos. Personas que se han realizado una limpieza de colon han llegado a desechar materia fecal con una consistencia de plástico de hasta 2.3 metros de longitud. También han llegado a desechar cientos de parásitos y bacterias, los cuales se sabe que causan la mayoría de las enfermedades más serias como son el cáncer de colon, dematriz, próstata, leucemia, entre otros. Existe un caso de una persona norteamericana a la cual se le realizó una autopsia para determinar la causa de su muerte y al momento de revisar el colon se encontró un contenido de 28 libras de materia fecal, lo cual quiere decir que la materia fecal se había expandido fuera del intestino. Algunos de los síntomas de disfunción del colon son los siguientes. Dolores de espalda y cuello, problemas de la piel, falla en la concentración, fatiga, resfriados y gripe, estreñimiento, problemas digestivos, flatulencias, inflamación, síndrome de colon irritable, hemorroides, mal aliento, alergias, síndrome premenstrual, depresión e irritabilidad. Si usted ha consumido algún alimento refinado, con carbohidratos o tal vez antibióticos o en general cualquier tipo de alimentos no orgánicos, le recomendamos realizarse una limpieza intestinal. Recuerde que la prevención es el arma contra todas las enfermedades. La prevención es lo más importante. Si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon, desintoxique su organismo completamente con fibro zen, limpieza intestinal. Es un producto 100% natural. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, usted verá los resultados. Una vez que se ha limpiado el colon, es más probable que el metabolismo funcione como debe. Si todos los días se da un baño o un duchazo para mantener limpio el exterior, ¿por qué no querría mantener también limpio el interior? La mayoría de las personas andan caminando con el menos 7 libras de material fecal en su intestino grueso y he visto pacientes que pierden mucho peso y su estómago ya no está tan prominente después de una terapia de colon. Libere su organismo de los venenos atrapados en su aparato digestivo. Tomando fibro zen, limpieza intestinal. Si usted tiene alguno de los síntomas como dolor de cabeza, pérdida del cabello, inflamación en el vientre o manchas en la piel, estar mal del corazón, del hígado, de la próstata o tener celulitis, pues les tengo la solución. Este producto les va a arreglar su problema. Fibro zen. Fibro zen es un producto 100% natural. Además recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado. Límpiese con fibro zen y tenga una mejor salud. Y ponga atención, si usted está por empezar un tratamiento de salud, recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo, de todo su cuerpo. Por supuesto, con fibro zen. Así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas. Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria. Únicos días por el lanzamiento es un espectáculo. tenemos todos los pacientes. Tenemos todos los medicamentos que nos Cooper hopper sin trabajar en las cifras, que llevan de sus comunidades. Y en counts o que es una buena contaminación. Simplemente, son muchos países pasarían le menos Bye camisas. Hay todos los medicamentos que les estamos dando por el corpo. Share ustedange對對era lo dicho. Para ello dice cuando hay personas que har pulchadas con la truce, por eso usted. ...el accidente que ocurrió a un papá irresponsable con su propio hijo en una moto y otras noticias que les mostraremos aquí en impacto del defensor de los motociclistas. Saludos. Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.